El Galeón Español El Galeón Español llegó dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso día en que atracó Y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo ya no está en esta tarde tibia de sol Su corazón aún se siente palpitar en el viejo Galeón Español El Galeón Español llegó dejando una estela en el mar El Galeón Español llegó dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, suores Ya que la voz del video ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su estampa señera, su estampa señero El galeón español llegó, dejando una escena en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una escena en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una escena en el mar El galeón español llegó, dejando una escena en el mar El galeón español llegó, dejando una escena en el mar El galeón español llegó, dejando una escena en el mar